Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts 2.5 HD Remix Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a intentar entrar en la siguiente zona que va a ser esta, Tierras del Reino Así que lo primero vamos a entrar en esta Ruta Gumi, como siempre para, bueno, llegar a este lugar, para, digamos, desbloquear la ruta, ¿vale? Vale, en el último capítulo, bueno, hacemos toda la parte de Agrava, creo que ya por ahora, hasta más adelante, hasta nuevas órdenes, pues no hace falta volver a entrar Pero nos dieron la siguiente invocación que fue Genio, y bueno, ahí acabó el capítulo, así que hoy vamos a hacer esta ruta, chicos, para empezar Bueno A ver, tenemos un plano nuevo Una navecita nueva, ¿qué es esta? Arbatros nivel 6 Me parece que es más potente Vale Pues venga, vamos a usarla A ver Con un nivel de medallas mayor, obtienes más puntos Mantén el nivel de medallas lo más alto que puedas Vale Bueno Venga, vamos a usarla Pues venga, vamos a usarla Vale , vamos a usarla Gracias por ver el video. 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 Ah, no. Hostia. Unir invasión, tío. ¡Joder! Unir invasión, tío. Vale, ahí, puntitos. Venga, vamos, vamos, vamos. Muy bien. No sé cuánto hemos hecho, pero más de 400.000. Seguramente, ¿no? A ver. Guau, qué pasada, tío. Joder. Vale. Bueno. Ruta abierta. Muy bien. Ya podemos ir a tierras del reino. Pues venga, adelante, chicos. Nivel de batalla 26. No sé qué nivel tenemos ahora. Tenemos el 25 por ahí, más o menos. Pero bueno, que yo recuerde, yo recordaba que esta zona era bastante sencilla, la verdad. No había mucha complicación. Salvo un par de jefes así un poco... Eh... Bueno. Algo más difícil es, se lo he debido, pero... En fin. No había mucha complicación. No había mucha complicación. No. 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 Hey, check us out. This place is kind of creepy, though. Heartless? Oh, I don't know, Sora. I get the feeling they might live here. Don't mind us, just passing through, we won't be in trouble. Yeah, that's right. Don't be silly. We love you to stick around for lunch. Um, we didn't bring anything to eat. He he he, that's not gonna be a problem. Gorsora, I think we're the lunch. Vaya, ahí Goofy hasta Babel. Joder, tío. Pues, ¿a ver qué hacemos? Luchar, me imagino. Vamos a ver. Whoa. Going somewhere. Man, that scar's got the worst timing. Just let him roll off. Eh, you better go see what he wants. Sounds like he's grumpy enough already. Ugh, fine. I don't know what that was about, but I'm glad that it's over. Sí, tío, un poco más. Joder. Everything's harder on four legs. I'm going to practice. I found a trick to it. Here, let me show you. A ver, ¿qué truco va a enseñar Goofy? Bueno, visto todo esto, las... La gran intro del... Del lugar. Nos queda... Nos queda... A ver, por aquí no se puede ir. ¿Por aquí atrás no se puede ir? No, vale. Nos queda bueno avanzar por aquí. Vale, muy bien. Vamos a coger antes estos cofres. Que son tinajar, no son cofres, al parecer. Está todo bastante cambiado, tío. Bastante cambiado. Y no solamente el aspecto del grupo, sino... Bueno, también todo, ¿no? El aspecto de los cofres, el aspecto de... De... En fin, de todas las zonas. Bastante, bastante interesante está este mundo. Bueno. Vale, pues sigamos. Habrá que aprender a defenderse cuatro patas. Seguro que podemos hacer un montón de movimientos nuevos. Pues ya sabes, Goofy. Improvisa, tío. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¡Estoy de vuelta! Vale, así me gusta. Sora, muy bien. Esa es la actitud. A por ello. Es un combate, supongo. Vamos a ver. Sí. Pues venga. Hostia, hostia. Vaya... Vaya hostias. Metéis, tío. Joder. Joder. Venga, uno menos. Vale. Pues me da a mi que esto no va a parecer tan sencillo como parece, chicos. No sé si es porque estamos en modo maestro, como ya sabéis. Pero... Pero... ¿Pridelands? ¿Puedes verlo? Espera, las Pridelands son peligrosas. Scar y las hyenas han hecho cosas sincronizables para todos. No hay comida, ellos han llevado a la sangre. Estamos a lavar. Podemos aguantar un poco de peligro. Solo nos vio matar a los Hurtlos, ¿no? Supongo que eres cierto. Podría ser lo que el Reino necesita. Quizás nos ayudará. ¿Quieres decirle a este hombre de Scar y a todas esas hyenas? ¡Scar! Él tomó cuando nuestro último reino, Mufasa, murió. Entonces estás diciendo que este hombre es tu reino? ¿Quieres que nos llevamos a tu reino? Espera un minuto. No podemos simplemente ir a lavar a los reinos de su trono. Pero de nuevo, si se ve que yo soy más fuerte que su reino, quizás me preguntan a ser su reino. Sura? Tengo que reivindicar, bien sûr. Si sea, me gustaría ver la Pridelands de Pridelands. Así que a ustedes no le interesa a la traición, ¿verdad? Vale, pues Parece que la cosa no pinta tan bien, ¿verdad? Bueno A ver cómo acaba A ver un momento, como siempre vamos a mirar No sé si tenemos algo pendiente, a ver ahora Para examinar ¿Qué va a ser que sí? Habilidades, en este caso Ah, vale, de... de león Perfecto, el nuevo compi de grupo Vamos a incluirle, por cierto ¿Se puede incluir? Ah, no Bueno, claro, es que león es Sora, vale, vale, vale En este caso león es Sora Vale, vale Muy bien Bueno, tenemos combo superior, impulso aéreo, ataque final, contraataque letal Y habilidades típicas de apoyo, vale Bueno Vale, es que no me acordaba que Sora Bueno, aquí adopta una forma diferente, ¿no? Tiene Cuatro habilidades Digamos específicas Que solamente las tiene aquí, si no me equivoco, en este lugar Pero... en fin A ver Oh, una corona La he visto ahí A ver, ¿se puede invocar aquí? No, no se puede invocar A ver, magia no, invocar Tampoco se puede invocar Ni invocar ni la fusión tampoco Bueno Hostia, pero esa corona, tío, está muy alta, ¿no? A ver No llego a cogerla, tío A ver No No llego a cogerla, tío Aquí es imposible usar el salto de altura, ¿verdad? Porque aquí Dado que Sora no tiene las habilidades propias suyas Pues Me da a mí que esa corona como demonio se va a coger, tío Vamos a ver Ah, vale, vale, vale Vamos a ver, sí, sí, sí Con un poco de suerte, un poco de paciencia Un poco de agilidad Ahora Y casi, tío Vamos, Sora, tío No puedo pasarme a creer que no vaya a coger la corona A ver Está a esto de cogerla, tío A esto de cogerla Joder Ahora Vale Bueno Muy bien A ver Otra corona Mira que bien Vale Más cofres Hay por aquí Más tinajas Había un montón Y seguramente Vamos a saltarnos alguna Porque además La zona es bastante amplia, ¿no? Y hay muchas tinajas Pero vamos a ir un poco despacio Mirando todo Para no dejarnos nada Hemos cogido de momento dos coronas A ver, por aquí no hay nada Por aquí tampoco Bueno Pues por aquí Vamos a ver Esto lleva a cementerio de los elefantes A ver Vamos a ver ¿Por dónde demonios hemos venido, chicos? Por aquí arriba, creo Ya me he perdido Ya me he perdido Esto sí que se ha amplio Hostia puta, tío Joder Vaya guantazo metes, tío Venga ya Vamos a ver No No, vale Por aquí en teoría es donde hay que Que continuar ¿Por qué no tiene nombre esta zona? Bueno, pues A ver Eso es Uh, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me dijo Rafiki que podríamos ayudarnos a provocar Scar y las hyenas de la Pridelance. Pero él dice que no funcionará. Sabes, quien salga la Pridelance será nuestro próximo rey. Y él tiene que tener las características correctas. Meaning... Creo que ella significa que no estás cortada por el trabajo, Sora. Me siento que te viste todo este camino. Hey, no, está bien. Vaya, ir no es del lugar. O sea que parece que Scar no nos va a dar la bienvenida. Precisamente. Bueno. ¿Qué tenemos? Un mapa. Rocko del Clan, mapa del lugar. Vale, a ver, una corona. La siguiente. A ver, esa está... Bueno, esa está ya muy alta, ¿no? A ver. Hostia, tío. Esta ya sí que es imposible cogerla. Es imposible, tío, pero... Como no sea con ayuda de los enemigos saltando o dando un golpe... Que no se le ve un poco más de la cuenta, ¿no? Porque es que si no así va a ser... Un poco difícil cogerla. A ver, un momento. Quizás a través de aquí... Pegando un salto. Vamos allá, a ver. Bueno, sí, yo creo que sí. Se puede coger. Vamos a ver. A ver, Sora, hijo mío, vamos. Espabila. Vamos, allá voy. ¿Dónde estás? Espérate, ahí estás. Vale, sí. Bueno, más que sobra llega el salto. Muy bien. Perfecto. Perfecto, tío. Una más tenemos. Tenemos tres, chicos. A ver si por aquí hay alguna más. Será por aquí. Ah, no. Dar la vuelta. Vale. A ver qué nos cuentan los compis. Es fácil perderse en la vasta sábana. Busca puntos de referencia. Por ejemplo, huesos del cementerio de los elefantes o esa montaña escarpada. Este sitio es un desastre desde que Scar es el rey. ¿Qué vamos a hacer si las hienas devoran nuestras presas? Pues, buscaros la vida. Vamos a ver por aquí. Sí. O que da. ¿Qué tenemos? Tenemos un punto de guardado solamente. ¿Y esto qué es? El dibujo de un león. Qué mono, tío. ¿Qué? Hey, a snack. Snack. Nah. No. We got us a three cross me. Eee. Look at that. Here comes Scar, the king. Ah, and Pete. Que gracioso, igual de torpe que siempre, tío. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, la pequeña pequeña chica está preocupada por mí. Si yo fuera tú, estaría más preocupada por mis amigos. ¡Carrie! ¡Nos estamos alrededor! ¡Vale, chicas! Tienes algo que hacer para cazar. Las heridas se movieron, Scar. No podemos cazar en una tierra con no peor. No peor. Entonces, ¿qué te llamas esto? No somos peor. Oh, bien y fresco, también. Bueno, todos ellos son tuve, Scar. ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no habernos metido en esto? No te preocupes. No es culpa tuya. Además, ahora no habría sido un buen rey. ¡Eh! Tenía que intentarlo, ¿no? O sea, que sí quería ser rey. Eh, bueno, ya sabes. Nada, nada. Nada, perdón. ¿No hay nadie más que pueda ocupar este lugar? Sí, lo hubo, pero murió cuando era solo un cachorro Era el hijo de Mufasa, nuestro anterior rey Si Simba estuviera aquí ¿Simba? Pero se está viviendo y goleando Estuvo peleando a nuestro lado no hace mucho, ¿sabes? ¿Quieres decir que Simba vive? ¿Pero dónde está? No tengo ni idea Caray, Simba está vivo, no lo puedo creer Por favor, cuéntame cosas sobre él Por supuesto, eso está hecho El Valle del Ñu Vale Genial, bueno O sea que ahora toca escapar Toca escapar de Skari y... No sé qué haces, bueno Por media vuelta A ver, me hace bastante gracia como anda Wuffy, ¿no? Joder, tío, parece un sombrero Joder, tío, qué bueno A ver, por aquí no hay nadie Vale, pues Cementerio de los elefantes Venga, sí, por aquí A ver Es decir, ¿no? Tío, 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 tío Me da bien la impresión, no sé por qué, por aquí no es. Por aquí no es, chicos. Por aquí no es, media vuelta, joder. No sé por qué me temía yo que por aquí no es. Bueno. A ver. Es por la otra parte de... ...del sitio este tan amplio. Que hemos estado antes. Sabana, sí, por aquí. Pero aquí, ahora a la derecha. Por la salida esta, que está aquí. ¡Guau! ¡Menudo cambio, tío! Hey, ¿por qué la larga cara, Simba? Tienes que aportar y vivir un poco. Sí, sí. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Oh, 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 oh. ¿Qué demonios vas a saltar? Joder estás loco tío Bueno loca en este caso Sí, sí, podemos partirnos las piernas En el salto Las patas, anda mira Vale Una habilidad nueva para Sora Supongo que será en esta parte solo En esta zona, vale, veloz Vale, que haces habilidad Aunque no hace falta ver mucho la descripción Supongo que lo hará, pues, más rápido Si mantienes pulsado cuadrado Te moverás con más rapidez Muy bien Perfecto A ver Suena Si, me la ley No, 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 no no No, 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 no Joder, yo, no, no Aquí, te ases Lo, no, no, no No, 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 no Yo creo fijaros, pese a lo que estoy viendo chicos Bueno, está en la zona que más coronas tiene y más cofres, ¿no? Porque es, vamos, bestial la cantidad de cofres que hay aquí Y de coronas igual, ¿no? Tenemos cuatro coronas Y con esta que hemos cogido cinco, cinco coronas Joder tío, es impresionante la verdad Y aún así más cofres Bueno Encima lo más sorprendente es que todas las coronas se pueden coger, ¿no? Porque ya sabéis, habitualmente Las coronas que hemos ido viendo por, bueno, los distintos lugares Hay algunas que no estaban obtenibles, que no se pueden coger Por varias circunstancias, pero aquí, joder, son todas Se pueden coger todas, tío Así da gusto ¡Adiós! ¡Halbí! 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 ¡Ah! Sin comentarios, en fin. Cuando el padre de Simba, el rey Mufasa, murió, nos dijimos que Simba murió junto a él. ¿Quién te dijo eso? Scar. No más. It is time. It must be Simba. Sora, hurry! Vale, a ver Siguiente mapa Tierras baldias Y otra corona Al fondo Dos coronas, tío Joder, esto ya se pasa un poco de De rosca, tío Buen combo, buen combo, Sora Muy bien, tío Me encantas, me encantas, tío Eres bestial Señor mío, a ver Una por aquí Por aquí tenemos una Una tiraja del tesoro, a ver qué es esto A ver Muy bien Joder Las piezas de la Aurora ¿Cuánto vas a perder? De piezas Madre mía La Aurora ¿Qué piezas tienes, hija? Eh, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? Vamos, vamos Nos matan Hostia, hostia, hostia Nos matan de verdad Nos matan de verdad Vamos, vamos, vamos Cúrame Cúrame, tío No me lo puedo creer Joder Nos quedaba solamente ese Me cago en Vale Bueno, menos mal Empezamos de aquí otra vez Y no desde el último punto Aguardado A ver Vamos Maldito Sin corazón Muérete de una vez Joder Deja de moverte ya Qué pesado Vale Vale, una pieza por aquí Y la otra está allí Muy bien Por el otro lado Vale A ver un momento Si probamos con magias Vamos a probar a darle con magias Al sin corazón grandote Este no se ha matado antes Porque es que de cerca A ver Con electro, por ejemplo No, electro no Si, pero vamos a hacer reflejo Un momento Vamos a cambiar un poco El orden de las magias Del acceso directo Vamos a cambiar Piro, por ejemplo Que es el círculo Con reflejo Vale Esto nada La cura tampoco Bueno A ver Vale Así mucho mejor Vamos, mucho mejor ¿No? ¿Dónde va a parar? Joder Ni siquiera nos ha tocado Yo creo Bueno Jungla Estamos en la jungla Oh my god A ver Sora Vamos Ahí te he visto Otra pieza de la aurora Joder Con la aurora Vale A ver No se si por aquí habrá más cofres No se si por aquí habrá más cofres Oh my god Que se lo llevan Vamos Ah bueno Espérate Es el re león Este de De un rugido Nos espanta Es mi Sora Donald Donald y Goofy Are aquí también Sora Donald Goofy Sora Goofy Vaya, parece que los compis están en peligro Aunque pensándolo bien Con Timbo no tienen nada que hacer, ¿no? Porque Están delgadillo Ahora con Pumba sí Con Pumba, joder, se ponen las botas Pero con el otro no tienen mambo Ni para un bocado ¿Esto qué es? Ah, mira, páginas arrancadas, las siguientes páginas Muy bien, creo que recordar ya tenemos unas páginas Desbloqueadas, chicos, en el bosque este de los Cienacres Pero ya sabéis, no llegamos a entrar ahí Con lo cual ahora pues se nos acumulan las páginas Tenemos dos, dos páginas A ver ¿Cómo llego a ello? Vamos a ver, un salto por aquí quizás Vamos a ver Hostias ¿Qué demonios ha puesto? Ah, y esa corona, vamos a ver Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver A ver que ya esa corona nos está poniendo a prueba Chicos, vamos a ver Uf, es que no llega por poco No, a ver Vamos a ver No llegas, no llegas, tío No llegas a cogerla Oh my god, es hora No me puedo creer, hijo mío No llegas, tío No me lo puedo creer Pues se va a quedar ahí, chicos Como no nos tienen otra habilidad más Como, no sé Algo más Más altura Al saltar Porque no llega Es que no llega, no llega Por mal que se intente No llega A ver Mucha habilidad Mucha paciencia Aquí hay muchos saltos Veo yo Para coger esa Dichosa corona Vamos a ver No, es que No hay margen Para saltar, tío Cogiendo carrerilla Vamos a ver No llegas Nada, nada No llega Bueno Ahí se va a quedar de momento Vamos a ver si va a hacerle una visita al mogul y este Y vamos a entregarle todos los materiales A ver que no está Impulso mágico Solamente eso, tío Qué cutre Eres un cutre, mogu A ver Tienes unas cuantas cosas Vamos a ver Aro espadachín Vale, pues sí Vamos a crearlo Vamos a meter A ver Venga, vamos a meter El doble de experiencia La roca vital Vale Aumenta el poder de la magia La fuerza Y los ph máximos Muy bien Qué más Aro de mitrilo Anillo orichalcum También Vale Pues venga Aumenta el poder de la magia Y en forma notable Los ph máximos Vale Y siguiente nivel Nivel 6 Moguri artesano El nivel de moguri aumentado Los materiales de recetas De categoría B Se reducen a la mitad Vale Qué más tenemos Anillo granate También se pueden crear Y se pueden crear dos Vale Pues Venga A ver Vale Bueno A ver Qué tienes nuevo Qué tenemos Este bastón aumenta la fuerza De ataque y la magia Para Donald Vale Pues lo compramos Venga Hay platines Suficientes Así que sí Muy bien Qué más Qué más tienes Bueno Lo típico Pociones Eteres Tiendas Y Los objetos De fabricación Roca fuerte Y guijarro oscuro Bueno Si queréis saber Cómo se bloquean Chicos Estas cosas Por cierto Porque puede ser Que vosotros No las tengáis Para comprar Al moguri Pues es simple Vale Tienes que coger Un cierto número de veces Bueno Estos mismos Objetos Vale Es decir No sé si Estos Esta roca fuerte Por ejemplo Hacían falta conseguir 20 unidades Para que ya Bueno El moguri Pues Lo pueda vender En su tienda Vale Y bueno Pues con las demás Cosas igual Digamos que En fases más avanzadas Del juego Pues se podía Bueno Prácticamente comprar Casi todos los materiales O bastantes materiales No todos Porque evidentemente Hay algunos Que no se pueden comprar Del moguri Pero Hay bastantes Que sí Que se pueden comprar Roca fuerte Roca oscura Roca clara En fin Todo eso Pero bueno Por ahora Pues solamente nosotros Tenemos dos Roca fuerte Y guijaro oscuro Vale Pues nada Según vayamos avanzando Imagino que ya El moguri Pues nos irá Vendiendo más cosas Así que vamos a guardarnos Sin antes Un momento Vamos a equipar Lo que hemos comprado Vamos Lo que hemos fabricado Del moguri Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, bueno, así está bien yo creo Muy bien Pues, fin del capítulo, chicos Vamos a guardar y fin del episodio Espero que os haya gustado, como siempre Gracias a los que me seguís, chicos, si tenéis dudas Pues en los comentarios, Twitter, Facebook Podéis dejármelos, ¿vale? Y nada, gracias a los que me seguís Un saludo para todos y nos veremos en el siguiente capítulo Hasta la próxima